Estudiar de Francia en su formación son los 6 internacionales. En muchos de los universos, yo soy UniFrance de Los Antiguos. Mi nombre es uno de esos universos. Un saludo de UniFrance en las carreras innovativas. Yo elegí UniFrance para compartir con gente de otros países. Vive la experiencia de estudiar en una universidad internacional. Tú también. Internacionalízate. Suscríbete al canal.